Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito, Miguelito. Mirad, hoy lo vamos a hacer, hoy lo vamos a... aquí está el tío otra vez, aquí está el tío otra vez, por si me sabéis de menos. Hoy vamos a hacer una armea a la marinera a mi manera, a mi estilo, la madre bella más, armea marinera a estilo Miguelito. Bueno, aquí tenemos, mirad lo que vamos a formar con medio kilo de armea, un cuarto por ahí, unos 150 gramos de langostino de gamba, y aquí tengo unos pocos de medillones, aquí tengo unos pocos de medillones, que ya sabéis cómo va, cómo yo cuento los medillones, ahora mismo llevan medio dedito abajo de agua, deshamos el poquito de vino blanco, le deshamos medio limón estruado, para que no haya entrado ahora en el grupo, para que lo sepa. Y lo metemos ahí, y lo ponemos a fuego fuerte, y cuando la tapadera levante, lo movemos una vez, la tapamos otra vez, antes que levante otra vez la tapadera ya está listo. Bueno, eso por ahí. Pues vamos a utilizar, como he dicho, medio kilo de armea, que las tengo aquí, sal en agua, le sal un poquito de sal y un poquito de vinagre. Y ahora veréis cuando yo levante, pues lleva poco tiempo, pero cuando levante la armea, al lado seguro que queda arena. Por muy poca que tenga, alguna queda. ¿Vale? Entonces, eso por ahí. Y ahora, aquí tenemos dos deditos de vino blanco, aceite de vino virgen extra, los camarones o los langostinos como he dicho, una cusada de azopera de harina de trigo, una cusada de café de pimentón dulce, y cuatro o cinco dientecitos de ajo. Y veréis qué espectáculo de plato nos vamos a montar con estas cuatro tonterías. Bueno, mirad, la armea ya la ha estado ahí relajadita un tiempo, con su sal y el vinagre, ¿veis? Pues ahora, sin volcarla, nunca se vuelca, porque si no la arena se la mete por todo la otra vez. Vamos cogiendo así, la escurrimos y la pasamos. Ahora veréis, como ponemos poca arena que tenga, arena tiene. Esta arena, pues nos la vamos a asegurarnos de no meterla en el cuerpo. Así. La vamos sacando toda. Ahí. Con tiradito. Y movemos el fondo. Y ahora verás como le hemos sacado arena. Y a esta se supone que tiene arena. Pues tal vez aquí de Málaga no tiene penales. Pero tienen arena. Por lo poco que tenga. Ahí está. Mirad. Mirad. Le voy a quitar una milla más de agua para que veáis la arena, ¿eh? Y la ha tenido una hora aproximadamente. Mirad. 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 Entre la arena y la sal que hay ahí. ¿Veis? La arena que la hemos quitado. Bueno. Como he dicho eso, vamos a seguir con la receta. Bueno, mirad. Este es el caldo de azalea de los meillones. Que esto lleva su vinito, zulibor y la esencia del meillón. Lo hemos colado. Y lo hemos vuelto a saldraba la olla. Porque aquí vamos a cocer los poquitos de langostino que necesitamos para la receta. Agostino o gamba, lo que queráis. Se puede hacer con las dos cosas. Ahí está. Agüito hirviendo. Pues ahí mismo lo volcamos los langostinos. Ahí. Aquí lo vamos a cocer. Le damos ahí 3 o 4 minutillos como mucho. ¿Veis? Ya van cogiendo color y todo. He acabado de volcarlo. Le dais ahí un poquito. Que se ponga su color. Cuando esté el cocido, lo sacamos. Y seguimos reservando ese agua. Bueno. Ya tenemos los langostinos peladitos. Una salsita de fuego. Aceite de oliva virgen extra. Más o menos una cosita así. Porque vamos a hacer una salsita muy buena. Muy buena. Nos va a encantar. Se ha apagado la luz. Ahora. ¿Qué ha pasado aquí, Miguelito? Miguelito. ¿Qué ha pasado aquí? Venga. Volcamos los agitos. Va a apagar la luz de la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Volcamos los agitos. Moreamos los agitos. Ahí. Vamos a morearlos. Bueno. Cuando vayamos con los agitos. Ya han cogido ya un poquito de color. Con un poquito de cuidado. Se vamos echando. El virito blanco. Ahí. Está flojito, ¿eh? Está flojito, ¿eh? Lo patanata. Aquí está un poquito de grano. Le vamos a echar. La harina. Soltamos la harinita. Ahí. Ahí. Ahí, la harinita rosadita. Y que se nos queme. Con la misma. Le vamos a echar pimentón. Ahí. Ahí. Ahí está. Y ahora, aquí mismo. Le vamos a echar pimentón. El caldito de. Los medillones. Ahí está. Esto. Lo movemos todo muy bien. Y vamos esperando que se nos haga una salsita. Porque ahora le vamos a un tubo de filla. Las armeas para que se nos vayan abriendo. Esto es un espectáculo. Esto es un espectáculo. Siempre con cuidadito, ¿eh? Que el otro día me quemé. Mira la camadura como ya la tengo todavía, mira. Mira como tengo la camadura. Tengo una pompa ahí, vaya. Que parece un supa su de colla. Bueno, con las mismas. Le volcamos las armeitas. Ahí te quiero ver, Maribel. Armeitas volcadas. Le vamos a echar un poquito de sal. Aquí, como el que nos quiere la cosa, ya subimos una minita más el fuego. Ahí. Un pelín más. Ahí está. Porque ya tiene mucho sabor, ¿eh? La tapamos. Esperamos que se nos abra las amigas, nuestras amigas, las armeas. Y que se nos cuague la farsa. La he abierto. A ver, mire, mire, mire cómo se van abriendo. Mire, mire, mire. Mire, mire cómo se van abriendo las armeas. Mire, mire. Qué espectáculo. Mire, mire. Mire, mire, mire. Por todos lados. Se van abriendo ya. Oh, claro. Vamos controlando, ¿eh? Le damos de vez en cuando una vueltecita. Y vemos a ver que no nos falte salsa. Si ver, si no, pues echamos otro poquito más de... De carditos de mellón, ¿vale? Esto es un espectáculo ya. Vamos a ver. Madre mía, Miguelito. Bueno, ya está casi toda abierta, como veis. Yo creo que el 99,9% están abiertos. Son buenas armeas. Tapamos, paramos el fuego. Y la vamos a colocar, Miguelito. Oh, qué platazo, ¿eh? Bueno, pues mirad. Yo os voy a enseñar como yo os la presento. Yo. La besa. Aquí, en mi banderita, todo cookie. Ahí. Ahí. Esto está... Escuchadme. Si queréis darle un poquito de picante. También me he hecho un poquito de picante, ¿eh? Yo os voy a hacer como yo os la presento. Porque para eso es de mi estilo. Yo hago de comer como todo el mundo. Pero cada uno, cada machillo como aquel que hice. Pues tiene su librillo. Y ustedes, cuando probéis esta armea. A la marinera. Tiro un miguelito. Pues no vaya a quedar de otra manera. ¿Vale? Ahora yo aquí... Lo que hago, ¿eh? Lo que hago es... Primero. Ahí está. La vamos a presentar en donde la presentamos siempre. Aquí no. Donde la presentamos siempre. Aquí. En su sitio. Ahora yo lo voy usando. Mis langostinitos por aquí. Esto después se rebuja todo, ¿eh? Esto después todo rebuado. Esto es un espectáculo de recetas. Esto es la presentación. Pues después va a comerlo. Se mueve todo. Y está todo tremendo. Ahí está. Mis langostinitos rebuados. Mis medillones que le he sacado de la cáscara. Y ahora le voy a poner dos pocos para adornar. Con la cáscara. Ahí. Aquí. ¡Oh! Me está haciendo la boca de agua, Miguelito. ¡Qué malo eres, Miguelito! ¡Qué malo eres! Y ahora yo, de los más bonitos que tengo aquí... Pues yo le hago así. Y le pongo... Unos poquitos aquí. Aquí le pongo uno. Aquí le pongo otro. Así como que no quiere la cosa. Como para adornar. Un poquito, Miguelito. Ahí. Aquí le pongo otro. A ver. No, es que son todos gorditos, ¿eh? Pues yo le gordito igual. Bueno ahí, Miguelito. ¡Buen! Y ahora ya para el remate de los tomates. Su perejil fresco recién picado por encima, niño. Y aquí hace falta una barra de pan. Y yo. Date una barra de pan para acá, Siguillo. ¡No, ve! Otra vez das con un pie, Miguelito. Otra vez das con un pie, abril. No, ve. No, ve. No ve que espectáculo de platos. Este es el poquillo que me quede aquí más por aquí. No ve que espectáculo de platos, Siguillo. Usadme. Hacedla que os va a encantar. Una receta espectacular. Y como veis, dos millones, cuatro euros el kilo. La armea, medio kilo, cinco euros. Un platazo de lugo por nada. Como siempre os digo... Nove, 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 nove. Nove, 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 Miguelito. Ojo, hijo. Ojo, pisa. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. que la hagáis, que me vayáis comentando y hasta otra adiós, que bueno los millones a la marinera estilo Miguelito hijo, que bueno hijo